Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sor Amparo Arredondo y hoy te traigo un nuevo video. En esta ocasión te traigo un juego de lotería para interactuar con tus estudiantes o con tus hijos más pequeños, aprendiendo de manera divertida las vocales. También te regalo la plantilla en PowerPoint para que la puedas editar según tus necesidades. Observa el video con atención, estará pasando un código para que puedas abrir el archivo y lo puedas editar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!